¿El webinar está focalizado a dar conocimientos o a generar la necesidad de que los conocimientos que van a adquirir le van a ayudar a él a tener un mejor retorno en la inversión? Ahorita lo hemos manejado principalmente para transmitir conocimiento, dar información de valor. Creo que das en el punto preciso, nos falta generar o esa cuestión de te voy a solucionar tal dolor, tal problema, tal miedo. ¿Sabes una cosa? Hay un montón de gente que se acerca que nunca va a ser tu cliente. Ellos no tienen un dolor que realmente ellos dicen, bueno, si yo invierto 10, yo voy a estar ganando 100. No ven eso. ¿Y qué pasa con los webinars? Si el webinar tuyo genera demasiado conocimiento, pero no genera y no despierta por qué necesitamos ese conocimiento, puede tener una falencia. Hay un montón de webinars de clientes que estudiamos. Una de las principales cosas en las cuales trabajamos es, primero, dar una idea clara, una idea poderosa. Así que vos creas en esa idea el 80%, bueno, cuando la expliques, explícala que es el 100%. Por ejemplo, yo te digo, no siempre hay un ganar-ganar, ¿no? Entonces, hay una verdad de eso. Y yo es que digo, el ganar-ganar es toda una mentira. Entonces, ahí te llame la atención. Porque digo, mirá, no siempre te vas. O sea, el webinar tiene que decir, no, el ganar-ganar es una mentira. Y después te doy un poco más de contexto. Mucha gente utiliza el ganar-ganar para manipular al otro, para decirle que el otro crea que está en una atmósfera cooperativa y entra. Entonces, yo estoy, primero te doy la idea fuerte. Después te doy, vos fíjate, todavía no estoy hablando nada de lo que estamos hablando del webinar. Sino yo estoy introduciéndote. Después, si no solucionas este tipo de problemas, de descubrir este ganar-ganar, de descubrir, de ver estos dos puntos, la idea central y el contexto que te doy. Si no solucionas esto, ten cuidado porque te vas a tener este problema. Entonces, te ayudo a que vos te pongas en los zapatos. Yo como ejecutivo, cuando me digas, si vos solucionas este problema, eso me va a llamar la atención. De ahí, una cosa que es muy efectiva, es muy, muy efectiva, es contar historias. En mi libro, yo te cuento los primeros tres capítulos, te doy introducción. Y después, en cada capítulo hay una pequeña historia que, si vos recordas, como usted, Thomas Edison. Thomas Edison ganó en una negociación, él pidió y obtuvo el 800%. Entonces, si vos me decís, Thomas Edison, ganó el 800% porque él pidió. Entonces, si te acordas la palabra clave, pidió. O sea, buscar eso. Ahí es donde le contas una historia a ellos. Donde digo, ¿quién es Thomas Edison? Ya, Thomas Edison, el inventor. Estaba que en New Jersey tenía 30 años y vendió su invención. Que él quería 5 mil dólares, pero le ofrecieron 40 mil y dijo que sí. Entonces, eso la gente, todo lo, entonces, ahí, y todavía, fíjate, todavía no estoy dando el contenido de por qué ganar, ganar, no, no, no. Por qué ganar, 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 es toda mentira, ¿no? Y yo mantengo, yo estoy ayudando a la persona a que descubra internamente el problema que tiene. No hable de beneficios todavía. Es el miedo. Pero, este, 7 mil personas que nosotros entrevistamos hace 5 años, nos dijeron que lo principal en el cierre de negociación es los miedos. Entonces, descubrir esa parte. La historia tiene que, tú tienes que descubrir eso. Y cuando yo te cuento la historia, yo te voy a decir, ¿sabes qué, Omar? Yo sé que te va a parecer imposible solucionar esto y que toda tu gente esté súper capacitada a todo y que el retorno a la inversión, todo. Pero déjame que te dé estos, y ahí te digo, boom, boom, ahí recién te tiro. Yo buscaría ese webinar y darle ahí, y obviamente, el final, el llamado a la acción, ¿no? ¿Cómo yo lo estructuraría para darle más fuerza? Buen contenido, pero el 50, 60% del webinar tiene que despertarme el dolor, hacerme reconocer el dolor. Lo haría más agresivo en el dolor de ellos. Entonces, nosotros siempre trabajamos en la empática y historia persuasiva. Te muestro esto para que quede más gráfico, ¿no? Para mostrarlo más gráfico. Acá, en la parte esta de comprender, ¿no? En la parte de comprender, acá ataco. Acá ataco a comprender la necesidad y el problema. Esto es lo que dice Harvard de los intereses. Harvard habla, ¿no es cierto?, de los intereses. Y bueno, yo me di cuenta que mucha gente confunde los intereses con la posición. Y dice, no, bueno, bueno. Y entonces, y hay gente que si vos le decís, bueno, mis intereses son estos, Omar. Y el otro dice, no, mis intereses son estos. Y hay gente que le dice, no, no pueden ser esos tus intereses. Entonces, ¿qué es lo que estás haciendo? Estás activando a que la reacción del otro, ¡Eh, bingo! No era mis intereses, pero ahora pasa a ser mi posición. Y vamos a pelear hasta demostrarte que eran mis intereses. Entonces, se te fue la negociación por la ventana, por una cuestión de que, si vos le decís a la gente, ¿cuál es tu problema? Sí, déjame que te ayude, déjame ser parte. Entonces, ahí está, en comprender esta parte. ¿No es cierto? En el momento en que tu propuesta va a ser aceptada, es porque estas dos cosas que vos estás leyéndole a él, estás definiéndole el dolor que él tiene, y le estás diciendo a él cuál es el dolor y cómo lo tiene el dolor.